Por fin, por fin vas a instalar GENTU LINUX. Bienvenidos a una nueva serie de videos en la que vamos a instalar GENTU LINUX en un computador portátil del año 2015. No es una guía para usuarios novatos, advierto desde ya, pero la estoy organizando o estructurando para que sea lo más sencilla posible de seguir y para que por fin puedas mostrar en tu viernes de escritorio el logo de GENTU LINUX. GENTU LINUX se caracteriza por hacer la instalación compilando los paquetes desde el código fuente, lo que redunda en un sistema muy optimizado. Pero nada es gratis. La instalación puede requerir mucho tiempo y es algo engorroso de ajustar o de afinar. Compilar los paquetes desde el código fuente requiere un equipo potente para que el proceso no sea eterno. No es el caso en este canal, en el que no tenemos últimos modelos, solamente tenemos disponibles equipos clásicos, modelo 2015, 2012, 2010. Pero bueno, tenemos una solución. La instalación que vamos a hacer tendrá una combinación con paquetes compilados, paquetes binarios y paquetes flat pack. Lo hago de esta forma para que todo el proceso de instalación y configuración sea a la vez rápido y que el equipo al final tenga un buen desempeño. Si mezclo un poco entre paquetes compilados, paquetes binarios y paquetes flat pack, la instalación y configuración puede tomar menos de dos horas. Incluso si lo hacemos en una máquina virtual, podría tomar una hora o menos. Y lo más importante, después las actualizaciones del sistema no van a tardar tanto tiempo que si lo hiciera compilando todos los paquetes. Ok, entremos en materia. Tengo un portátil Hewlett Packard ProBook 430G3. Así que aquí vamos a darle un NeoFetch. Tengo un portátil Hewlett Packard ProBook 430G3 que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación. Intel i5 i5-6200U, 4 hilos, 2.8 GHz. Tiene 10 GB de memoria RAM. La memoria RAM es DDR3. Voy a mostrar todo el paso a paso de instalación hasta llegar a esta configuración de un Windows Manager. En este caso es el Windows Manager BSPWM. Por supuesto, en esta serie voy a repetir toda la instalación. Entonces, este equipo tiene dos discos duros o dos dispositivos SSD. Aquí voy a dar un LSBLK. Tenemos un disco duro SDA de 894 GB o 960 GB. Y en este disco SDA tenemos la instalación que estoy mostrando en este momento. Y tenemos disponible otro disco SDB que dice que es de 447 GB. Entonces, la instalación la voy a hacer en el disco SDB. Voy a hacer un particionado muy similar a lo que tenemos en el disco SDA. ¿Seguiría las fuentes de inspiración o en qué nos hemos basado para hacer esta serie? Estoy siguiendo una guía de instalación o un paso a paso que hemos estado ajustando poco a poco en el server que tenemos de Discord. De paso decir que la guía va a estar disponible próximamente en este server de Discord. Aún está en modo oculto mientras terminamos de ajustarla. Ahora, precisamente estos videos que estamos haciendo es para probar que la guía funcione. También tengo que agradecer a todos los que han colaborado con esta guía. Por ejemplo, Diego Guzmán, Natalia Cush, Gabriel Parry y todos los demás que han aportado ideas. Una referencia adicional. Nos hemos basado también en un video de instalación de Gentoo Linux en el canal de Manuel Cabrera, el canal de Drymeca. Por supuesto, la guía que vamos a mostrar a continuación está actualizada al año 2024 y va a incluir la configuración de los repositorios de los paquetes binarios y de un nuevo profile o perfil de configuración. Y también nos hemos guiado principalmente del handbook de instalación de Gentoo Linux. No podía ser de otra manera. El handbook de Gentoo Linux en español y también el handbook en inglés. La guía y los archivos de configuración se han ajustado a este hardware en particular. Es decir, a este computador portátil que tiene un Intel i5 de sexta generación. Ok, y precisamente del handbook de Gentoo Linux hemos sacado esta tabla que resume todo el proceso de instalación. Dice así. La instalación de Gentoo Linux puede verse como un procedimiento de 10 pasos. Después de cada uno de estos 10 pasos, se alcanza cierto estado. Es decir, en el paso número uno, el usuario dispone de un entorno de trabajo listo para instalar Linux. En el paso número dos, la conexión de internet estará preparada para instalar Linux, para instalar Gentoo Linux. El paso número tres, los discos duros están inicializados y así vamos contando 10 pasos hasta que terminamos con un entorno de Gentoo Linux recién instalado y preparado para ser explorado. En fin, esta serie entonces se ha organizado de la misma forma, 10 pasos o realmente unos 12 pasos si le agregamos la post instalación que sería la configuración del entorno de escritorio y el gestor de ventanas BSPWM. Ok, este primer video entonces nos sirve para la introducción de esta nueva serie, instalación de Gentoo Linux o por fin vas a instalar Gentoo Linux. Así que me gustaría que dejaras en los comentarios si vas a seguir este tutorial o esta guía de instalación. De paso me podrías dejar comentarios de cómo fue, si hay algún error o algún problema adicional que hayas encontrado siguiendo la guía o siguiendo este paso a paso. En fin, en el próximo video entonces vamos a empezar con el punto número uno o desde el punto número uno que dice El usuario dispone de un entorno de trabajo listo para instalar Gentoo Linux, luego el número dos, tres, cuatro y así. Aquí el número uno lo hemos titulado obtener un entorno listo para trabajar. Así que ese va a ser o así vamos a empezar en el próximo video.